... Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los cibernaltas. Les saluda Arturo Castellón, candidato a alcalde por San Miguel. Por medio de estos sitios pueden seguir este evento. No olviden darle clic al botón verde bajo la imagen para poder hacer sus preguntas. Sitios web oficiales, página web arena.org.sb En Facebook, Arena Oficial. En Twitter, arroba Arena Oficial. En mis sitios, sitio web arturocastellón.com Y en Facebook, Arturo Castellón. Bueno, como lo dije, soy Arturo Castellón, el candidato para alcalde por Arena en San Miguel. Yo soy uno de los miles de salvadoreños que emigramos hacia los Estados Unidos en busca de un futuro mejor, dejando nuestra familia, nuestra patria. Y déjenme contarles que es algo duro que hemos vivido nosotros, los salvadoreños que tuvimos que emigrar por falta de oportunidades. El haber estado en Estados Unidos por 23 años ha sido una experiencia grande, una experiencia buena. Nosotros decimos que los Estados Unidos ha sido una escuela para nosotros. Y yo creo que no solo los Estados Unidos, sino cualquier parte del mundo donde hay comunidades de salvadoreños en el exterior. Nosotros decimos que cuando escuchamos el himno nacional y estamos lejos de nuestra patria, nos da nostalgia y sinceramente pues nos dan ganitas de llorar y decimos el salvador y qué rumbo el que lleva el país. Sinceramente es lamentable, pues yo tengo 13 años de estar visitando el salvador y no solamente a venir a los carnavales de San Miguel, sino a conocer y a ver las necesidades que tiene nuestro querido San Miguel. Como migueleño pues me siento responsable y sería una cobardía no hacer algo por mi municipio, ya que hay tanta necesidad. Hemos venido a ayudar pues desde los terremotos, desde el 2001 venimos a construir casas acá, los lugares donde habían perdido sus viviendas. Hemos venido trabajando tanto y nosotros no solo lo hemos hecho acá en El Salvador, sino allá en las áreas locales. Entonces viví en Nueva York, llegué en el año 89 a Long Island, pues ahí no me involucré mucho con la comunidad, en trabajo comunitario, pero al llegar a Washington DC, en el área metropolitana ahí Maryland y Virginia, empezamos a trabajar ya con las diferentes organizaciones a las que he colaborado y abogando por los latinos. Porque nosotros allá trabajamos por la gente que habla español. ¿De qué manera? En algunos lugares, en algunos condados, ustedes saben que allá las leyes son diferentes en los estados. Así es de que hemos estado abogando por a veces a los niños no los dejan matricular en algunas escuelas por ser ilegales, en algunos hospitales no los atienden porque son ilegales. Y de esa manera hemos estado trabajando por nuestra gente allá. En el año 2005, inicio mi propia fundación, Fundasal USA, y empezamos a traer ayuda a El Salvador ya como Fundasal USA. Venimos al área de Oriente a regalar mochilas escolares, sabiendo la necesidad que tenemos acá en El Salvador. Empezamos a trabajar, empezamos a traer equipos para descapacitados, más de 5.000 sillas de ruedas a regalar, muletas, andaderas, ropa, medicinas. Hemos estado visitando El Salvador por los últimos 12 años para las inundaciones en las diferentes partes de El Salvador. Hemos hecho escuelas, centros de salud, casas comunales, centros de cómputos, laboratorios de ciencias, proyectos de agua potable, canchas de fútbol. Hemos hecho escuelas, apoyamos el fútbol porque sabemos de que este gran problema que tenemos de la delincuencia, por medio del deporte podemos alejar a los jóvenes de las drogas, de la delincuencia, de las pandillas. Y por eso hemos estado trabajando tanto. De esa manera es que Arturo Castellón se involucra en la política de El Salvador, conociendo las necesidades. Y es lo que yo les comento a mucha gente en San Miguel, que hace unos cuantos meses decían, pero si Arturo Castellón no ha vivido en San Miguel, ¿cómo pretende gobernar San Miguel? ¿Cómo pretende ser el alcalde si no conoce las necesidades de nuestra ciudad? Yo les digo que no solamente conozco las necesidades, sino que empecé a resolverlas desde hace muchos años. Porque de nada me sirve el conocer las necesidades si no hacemos nada. Nosotros decimos en los Estados Unidos o en cualquier parte del exterior, que ser salvadoreño es un orgullo y que ser migueleño es un privilegio. Y hemos querido hacer tanto allá en los Estados Unidos por nuestro país, pero nosotros no tenemos ni voz ni voto. Bueno, ustedes saben que no podemos votar en el exterior. Y que nos han tenido así de esa manera, diciendo que ya hay voto en el exterior. Bueno, incluso ahora el gobierno actual dice que en el 2014 quizás vamos a poder votar en el exterior. Pero yo no creo que se pueda realizar, porque bueno, de hecho, en estos meses atrás, quitaron los dudicentros de allá en los Estados Unidos. Y si se están quitando los dudicentros, ¿cómo vamos a tener oportunidad de votar? Por esa razón es que Arturo Castellón viene representando ese grupo de miles de salvadoreños que un día nos fuimos, pero que nunca nos olvidamos de nuestra patria. Por eso estamos acá y estuve hace un par de meses en la novena convención de salvadoreños en el mundo, que fue acá en Santa Tecla este año. Y invité a todos los salvadoreños en el exterior a que nos involucremos en la política de El Salvador, para que podamos tener incidencia, para que podamos tener personas que abogen también por los salvadoreños que viven fuera del país. Porque nosotros lo que queremos es hacer esa alianza que tenemos los que vivimos fuera con los que estamos acá adentro. Somos salvadoreños también y tenemos los mismos derechos. Así es de que de esa manera hemos venido trabajando y por eso estoy participando acá para la alcaldía de San Miguel, que yo estoy seguro, y desde el principio lo dije, que ganar el municipio de San Miguel no es nada fácil. Pero que trabajando y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Y eso lo hemos venido haciendo, trabajando día a día, conociendo las necesidades, llegando a las comunidades a visitarlos. Ya muchas comunidades las conocíamos más en las zonas rurales donde ha habido más necesidad. Y de esa manera pues la gente se ha dado cuenta que Arturo Castellón hoy es el candidato. En algunos lugares no se daban cuenta antes y me decía, don Arturo, nos hubiera dicho que usted quería entrar a la política antes y lo estuviéramos apoyando. Y les digo, fíjense que nosotros pues nunca, yo nunca tuve la intención de involucrarme en política. Esto fue así de casualidad. ¿Y por qué? En que algunas personas lo han criticado y han dicho de que quizás yo anduve ayudando para después cobrar esto. Y les digo, no, porque si yo hubiera tenido intenciones de ser un candidato en San Miguel, pues toda mi ayuda, todo lo que he traído lo hubiera enfocado solo en San Miguel. Y pues nosotros hemos ayudado en El Salvador, no solamente en la parte de San Miguel o en Oriente. Así es de que vamos a estar acá conversando, contestando sus preguntas, porque a eso hemos venido, a tratar de ver qué recopilamos, qué preguntas, qué ideas nos dan para tener un mejor San Miguel. Tenemos ya las preguntas y vamos a empezar a leerlas. Mauricio nos dice que San Miguel es una ciudad importante. ¿Tiene usted algunos planes en conjunto con otros candidatos como los de Santa Ana y San Salvador? Claro que sí. Mauricio, decirte de que cuando Arturo Castellón sea el alcalde de San Miguel, vamos a trabajar con los diputados. Yo siempre he dicho que voy a trabajar con los seis diputados que representan a San Miguel. Ya cuando uno es electo, tiene que trabajar por el pueblo. Como yo siempre lo he dicho, vengo comprometido con los migueleños. No venimos comprometidos con un partido político, sino que venimos a darle eso lo que quiere el pueblo salvadoreño. En especial los migueleños que estamos trabajando en San Miguel, que queremos venir a trabajar por el pueblo. Porque el pueblo migueleño es el que nos va a llevar a la silla edilicia, a la alcaldía de San Miguel. Entonces tenemos que trabajar por ellos. Así como lo he venido haciendo todo este tiempo desde el exterior, sin colores políticos, así lo vamos a hacer cuando estemos en la alcaldía. Yo siempre he criticado cuando los políticos siguen usando una camisa de su partido cuando ya son electos. Ya cuando estamos ahí en el puesto, tenemos que trabajar por el pueblo, no solamente por las personas que pertenecen a nuestro partido político. Nos dice Verónica, ¿cómo piensa hacer para cambiar la inseguridad? ¿Es realmente fuerte eso acá en San Miguel? Yo creo que la delincuencia, la inseguridad, es uno de los problemas más grandes. Mejor dicho, es el problema número uno que tenemos en El Salvador. Y yo siempre he dicho que si los salvadoreños pidiéramos un deseo, pidiéramos eso. Que nos arreglaran el problema de la inseguridad es algo tan tremendo que yo ando visitando a las comunidades. Y es lamentable ver que hasta una señora que vende tortillas en la calle tiene que pagar una renta para poder tener un negocio. Las tiendas pequeñas, bueno, si acá a veces se critican a muchas personas que reciben remesas y dicen que no invierten bien el dinero. Pero ese es uno de los problemas, que no se invierte porque no ha terminado de poner el rótulo de la tienda afuera cuando ya tiene una renta. Y yo lo que veo es que no se está haciendo mucho para opacar este problema que tenemos que es el número uno. Pero nosotros pensamos de que hay varias formas de ver cómo podemos solventar este problema. Delincuencia hay en todo el mundo. No hay un país que diga que no hay delincuencia. Pero el problema es que acá en San Miguel, pues el índice es muy alto. Es exagerado acá, pues somos uno de los países más violentos del mundo. Así es de que a eso venimos a trabajar. Y decimos que si generamos puentes de empleo, vamos a minorizar la delincuencia. ¿Por qué? Porque el no tener oportunidades, la pobreza, yo creo que eso genera delincuencia. Otro de los aspectos es la desintegración familiar. Y es una de las cosas que nosotros queremos dejarle ver a los jóvenes de que ya no pensemos en ese viaje solamente para los Estados Unidos o cualquier parte del exterior. Sino que acá en San Miguel podemos hacer el sueño migueleño. Pero hay que brindarles oportunidades. Por eso nosotros nos fuimos de acá, por no haber oportunidades. A eso venimos, le apostamos a la inversión, le apostamos a la generación de empleo. Y sabemos que de esa manera, pues podemos estar acá en nuestro querido San Miguel, compartiendo con nuestra familia, con nuestros amigos. Seguimos con las preguntas. Rocío nos dice que tiene planes a largo plazo, no solo por un periodo. Claro que sí, yo creo que queremos trabajar, queremos trabajar mucho. San Miguel, no les puedo decir que lo vamos a arreglar en tres años. San Miguel tiene mucho trabajo que hacer. Hay mucha deficiencia, tenemos que hacer muchísimas cosas. Tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas de agua, de agua potable, de aguas negras, carreteras. Es una infinidad de problemas. Pero tenemos que priorizar. Ahorita tenemos los planes a corto plazo, que es lo que queremos enfocarnos. En que yo les digo que no quiero ser un alcalde de andar raspando calles y cambiando foco, sino un alcalde que se preocupe por los problemas de San Miguel. ¿Y cuáles son los problemas de San Miguel? Pues un montón. Pero vamos a priorizar. El código municipal menciona educación, menciona salud, menciona agricultura. Yo creo que tal vez en San Miguel, no sé, en los otros departamentos, pues se han enfocado en eso. Puede andar solamente raspando calles, arreglando baches, cambiando lámparas. Y yo creo que el raspar calles y cambiar lámparas no es desarrollo. Le apostamos a cosas grandes. Entonces, uno dice que tiene que ser de mente abierta y pensar en grande para poder llegar a realizar proyectos que tenemos para nuestra ciudad. Y que San Miguel es un proyecto piloto que tenemos y que queremos demostrarle a los salvadoreños, de decirle a nuestra gente acá que nosotros somos gente emprendedora y que este va a ser un proyecto para expandirlo en El Salvador. Ganando la alcaldía de San Miguel, vamos a hacer un trabajo muy bueno con la ayuda de Dios y la de todos los migueleños. Porque este es un problema de todos. Vamos a unir a todas las fuerzas vivas para sacar adelante nuestro municipio. Nos dice Eulogia, hay posibilidades de intercambio estudiantil con sus conexiones afuera. Muy buena pregunta. Es una de las cosas que queremos hacer. De hecho, ya lo empezamos a hacer. Pues la alcaldía de San Miguel tiene una hermandad con Arlington, Virginia. Lamentablemente no se ha explotado de la manera que debería de ser. Por no tener esa, como le podría decir, esa facultad de recibir a esta gente. Nosotros hemos venido con maestros a dar clases de inglés acá a San Miguel y hemos querido hacer muchos intercambios. El problema es que la alcaldía de San Miguel no ha apoyado mucho este proyecto. Y yo les digo que vamos a hacer hermandades con ciudades importantes como España, como Madrid, como cualquier parte donde hay comunidades en el exterior, porque salvadoreños no solo tenemos en Estados Unidos, tenemos en Canadá, en Italia, en Australia, España, que ahí hay muchos salvadoreños. ¿Qué les gustaría? Pues estar viendo de qué manera nosotros podríamos llevar, hacer intercambios estudiantiles, intercambios culturales, apoyar con becas y hacer muchísimas cosas que lo podemos hacer. Porque hay mucha gente, yo les digo que ya los que estamos fuera de El Salvador, tenemos muchos empresarios exitosos, tenemos gente intelectual, tenemos senadores en Estados Unidos que son salvadoreños, tenemos congresistas que son salvadoreños también, y que estas personas van a estar interesadas en ayudar a nuestra gente. Nos dice Marlon, ¿qué planes tiene usted con la juventud en el municipio? Entonces, pues queremos hacer mucho por los jóvenes, incluso desde la edad temprana de los 15 años en los Estados Unidos, pues se hacen acuerdos con las empresas para que los jóvenes puedan empezar a hacer un part-time, a trabajar medio tiempo después de sus estudios. Por ejemplo, los muchachos que están yendo a high school, de bachillerato, ellos pueden ir a trabajar a los McDonald's. Les estoy hablando de edades de 15 años, de 15 a 18 años, que ellos pueden ir a trabajar por medio de la escuela, se consigue por medio de la municipalidad, se consigue que vayan a trabajar a los McDonald's, a los Burger King, a los Wendy's, a donde hay comidas rápidas. Lo importante de esto es que los jóvenes vayan ya dándose cuenta de cómo se gana el dinero, y lo importante que es trabajar y ser una persona de provecho, donde ellos ya puedan empezar a hacer autosostenibles a temprana edad. Esta es una de las cosas que queremos hacer. Nos dice William, ¿cree usted que puede mejorar la atracción turística en el municipio? ¿Hay muchas cosas más que el carnaval? Pues claro que sí, el turismo es una de las cosas que queremos revivir en San Miguel. Pues en San Miguel no hay turismo. Y siempre decimos que no puede haber desarrollo ni turismo si no tenemos buenas carreteras y si no hay seguridad. Tenemos que trabajar muy fuerte, yo creo que es un reto grande el que tenemos, pero es algo de lo que venimos a hacer. Que no hay nada imposible con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de todos los migueleños. Y diciéndoles que tenemos mucha gente en el exterior, que quiere hacer muchas cosas por San Miguel, y que están dispuestos a venir a trabajar acá. Así es de que nosotros tenemos que aprovechar todos esos contactos. Andrea nos dice, ¿por qué cree usted que es la persona que puede ayudar a San Miguel? ¿Puede decir que es su principal fortaleza? ¿Cuál puede ser su principal fortaleza? Claro que sí. Andrea, pues yo creo que en primer lugar ya conozco las necesidades, tenemos los contactos, hemos hecho muchos trabajos ya acá en El Salvador. Y lo más bonito, como dije, sin colores políticos, nosotros le apostamos a la bandera de El Salvador. Nosotros en Estados Unidos decimos que ser salvadoreño es un orgullo, y que ser migueleño es un privilegio, y que queremos ayudar a nuestra gente. Que venimos aquí a cambiarle la cara al concepto que se tiene acá de política. Yo quiero decirles que política para mí es servir. Siempre he dicho que el ser un funcionario público es tener las herramientas para poder ayudar al pueblo. Lamentablemente, pues acá, no todos los políticos, pero la mayoría, sinceramente, pues la política ha sido utilizada en beneficio propio y beneficio partidario. Yo creo que tenemos que aprovechar, estando en un puesto como ser un alcalde, porque yo siempre he dicho que no es lo mismo que Arturo Castellón vaya a pedir ayuda a que vaya el alcalde de San Miguel. Pero para eso hay que tener credibilidad, hay que tener confianza, y es una de las cosas que se ha perdido acá en El Salvador. Ya la gente, pues el pueblo salvadoreño ha perdido credibilidad y confianza en los políticos. Y yo felicito a los políticos que andan trabajando en beneficio del pueblo. Que déjenme decirles que son bien pocos, pero yo los felicito. Y a ese grupo que quiero venirme a incorporar, a trabajar por mi pueblo, a trabajar por mi gente. Nos dice Rafa, usted es una gran esperanza para nuestro querido San Miguel. ¿Se siente ganador? Queremos a Will afuera. Pues bueno, yo desde el primer día que acepté este reto, que sabía bien que era un reto grande, pues me consentí, me consiento ganador, pero de la única manera que lo iba a hacer es con la ayuda de Dios y trabajando. Eso lo hemos venido haciendo, trabajando día a día y visitando las comunidades, llegando a ayudar a las comunidades. Porque nosotros hacemos los proyectos, la campaña de nosotros ha sido de obra, de proyectos. ¿De qué manera? Llegamos a las comunidades, conocemos las deficiencias, conocemos las necesidades y empezamos a hacerlo en conjunto. Nunca llego ahí a decir, yo les voy a hacer o yo les voy a regalar. Yo les digo, vengo a invitarlos a que trabajemos juntos por un mejor San Miguel. Y de esa manera empezamos a hacer los proyectos pequeños que han sido, pero con la ayuda de todos los que viven en la comunidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto de agua potable que hicimos el año pasado, pero en esos días todavía no andaba con colores políticos. Y ahí la gente pues tuvo que colaborar económicamente y al mismo tiempo poner mano de obra que anduvimos escarbando donde íbamos a meter las tuberías. Déjenme decirles que fue una satisfacción muy grande haber estado en esos caceríos de la Mascota, de la Olimpia y la Polbosa, que es en el Cantón, el Volcán, que esa gente nunca había tenido agua en toda su vida. Esa gente les costaba dos dólares el barril de agua y a los niños los tenían que hacer limpiaditos con un trapo mojado. Eso me conmovió y empecé a mover cielo y tierra para poder hacer ese proyecto ahí en San Miguel. Y que el año pasado, en marzo, lo pudimos inaugurar y decirles que fue algo bien bonito ver cómo la gente lloraba de alegría, saber que ahora tienen agua las 24 horas. Y decía yo con qué poquito se conforman estas personas. Pero el agua es muy importante y gracias a Dios hay tres caceríos con agua potable. Y les he prometido que cuando sea el alcalde de San Miguel vamos a seguir con los proyectos de agua potable porque eso es una de las grandes deficiencias que tenemos en San Miguel. Aunque es una cosa que no le compete directamente a la alcaldía, pero que vamos a gestionar y vamos a presionar a las instituciones que les corresponde. Y qué bonito sería decir que en el futuro San Miguel pudiera tener y proveer todos los servicios básicos como son el agua potable, la energía eléctrica, los servicios públicos. Pero eso lo vamos a ir trabajando poco a poco con los diputados para que ellos puedan legislar en beneficio de los miguleños. Y eso es una de las promesas que he hecho, que vamos a presionar a los diputados a que trabajen en beneficio de San Miguel. Porque si los seis representantes de San Miguel los elige el pueblo, pues tienen que trabajar en beneficio de quienes los eligieron. Rocío nos dice yo veo que usted tiene mucha experiencia en lo que son inversiones. ¿Cómo piensa poner eso en ayuda al municipio sin ayuda del gobierno central? Pues en primer lugar tenemos que presionar al gobierno central. Pero El Salvador es un país pobre y que hay muchos países de primer mundo que pudieran ayudarnos. Pero para eso, como les digo, tenemos que tener credibilidad y confianza y tener los contactos. Yo creo que nosotros vamos a empezar a trabajar. De hecho ya lo estamos haciendo. Ya tuvimos tres reuniones en la Embajada Norteamericana acá en San Salvador. Y que hemos estado ya reunidos con empresas que están interesadas en invertir en San Miguel. Que muchos de ellos son salvadoreños que manejan estas empresas y que lo han tratado de hacer anteriormente. Lamentablemente, pues acá en San Miguel, pues yo les digo que es como invertir en Cuba. Que hay que asociarse con el gobierno para poder entrar ahí. Debería ser al contrario. A los inversionistas hay que motivarlos para que ellos puedan venir a hacer sus inversiones. Porque ningún inversionista va a querer venir a invertir a un municipio que es inseguro, que es desordenado, que es sucio. Pero nosotros ya tenemos los contactos y que estas personas sí creen que San Miguel tiene muchas fortalezas. Que San Miguel es muy importante y que a ellos les sería rentable. Tenemos que aprovechar el puerto que tenemos ahí en el departamento vecino de la Unión. Y que San Miguel podría ser el centro de acopio. ¿Y a qué le apostamos? A inversiones como tener una zona franca, donde puedan haber maquilas, donde puedan haber fábricas. Donde puedan haber oportunidades para todos los migueleños. Y una de las cosas que tenemos es que queremos también que las empresas que tengan la capacidad para invertir en San Miguel. Y que sean migueleños, eso va a ser la prioridad. Que sean migueleños y que sus empleados sean migueleños. Si no, pues vamos a buscar empresas fuera de San Miguel o en el exterior. Marcos nos dice, ¿cuál cree usted que es el principal problema a resolver en San Miguel con todo respeto? Pues yo creo que el problema más grande que tenemos en El Salvador y San Miguel no es la excepción, es la delincuencia, la inseguridad. Y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Que es algo que no le compete directamente a la alcaldía. Pero que sí, como alcaldía, vamos a aportar mucho a la seguridad de San Miguel. Y que es más fácil decir que vamos a arreglar San Miguel a que vamos a arreglar El Salvador. Sergio nos dice, ¿cuál es su propuesta para poner un real orden en San Miguel? ¿Qué me dice del eterno problema en la Roosevelt con las inundaciones? Ese es un problema serio que tenemos. Yo creo que todas estas tuberías, y yo me sorprendo como no se pueden entapear todas estas tuberías. Si es una barbaridad de basura la que viene desde arriba del volcán. Bueno, la zona acá de La Roosevelt, por donde está Mamagallina y todo eso, es tremendo como se ven esas corrientadas de agua. Y San Miguel en 20 minutos está inundado esas calles. No se puede pasar. Tenemos que trabajar muy duro en eso. Yo creo que son proyectos millonarios, son proyectos que los tenemos que realizar con ayuda internacional. Pero que sí, tenemos que dar una solución para poder solventar esos problemas. Ernesto nos dice, ¿de dónde saldrá el dinero para sus proyectos? ¿Cree que conseguirá traer la inversión del extranjero? Claro que sí, eso lo estábamos hablando. Que ya tenemos los contactos, que tenemos mucha gente, que hay muchos salvadoreños que son empresarios y que manejan grandes compañías o organizaciones internacionales. Y que de esa manera ya estamos en contacto con ellos para poder traer inversión a San Miguel. Otro nos dice, ¿qué planes conjuntos tiene con los candidatos a diputados por San Miguel? Como lo decía, vamos a trabajar no solamente con los diputados del partido, sino que vamos a trabajar con todos los diputados que representan a San Miguel. Ya cuando uno es electo, se quita la bandera política y se pone la bandera de El Salvador y a trabajar por su municipio. Que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener a los diputados diciéndoles, reuniéndonos, para que estemos viendo de qué manera vamos a gestionar inversión o ayudas a San Miguel. Lo que tenemos que hacer es también estarnos reuniendo con la empresa privada. Yo creo que uno de los problemas que ha habido en San Miguel es que la alcaldía no tiene ese acercamiento a la empresa privada. La empresa privada es muy importante, juega un papel bien importante en la ciudad porque ellos son los que generan empleos. Y nosotros de esa manera tenemos que acercarnos a ellos para ver cómo podemos estar haciendo para tener ese contacto en el exterior, ya que tenemos mucha gente de nuestro país, en cualquier parte del mundo y hacer asocios, hacer alianzas con las cámaras de comercio o qué podríamos decir en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, para ver cómo podemos hacer intercambios de negocios, exportar, importar. Y eso es muy importante. Eso lo hemos, yo creo que no lo hemos aprovechado. Luisa nos dice, vivo en San Miguel, mi voto es por usted. Pero dígame, ¿en cuáles cortas palabras puede resumir su propuesta? Bueno, nuestros ejes principales, seguridad, generación de empleos, ordenamiento y limpieza. Mario nos dice, y dígame Arturo, aparte de Estados Unidos, ¿ha buscado apoyo en países de Europa, Japón o Corea del Sur? Por el momento no, pero sí ya empezamos, ya estamos empezando a ver cómo contactamos a todos estos salvadoreños que hay, que trabajan para organizaciones internacionales. De hecho estuve chateando la vez pasada con una amiga que es de San Miguel y que está sacando una maestría en Barcelona y me dice que los salvadoreños tenemos mucha gente allá estudiando, trabajando y que muchos salvadoreños trabajan para organizaciones internacionales y que de esa manera podríamos llegar a esos contactos que necesitamos para la inversión acá en San Miguel. Liliana, yo vivo fuera del país, soy de San Miguel, mi principal preocupación cuando vivía ahí era la inseguridad. ¿Qué planes específicos tiene para pararla en la ciudad? Bueno, como dije, tenemos planes como para seguridad, tenemos unidades de patrullaje en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a proveer de transporte a los agentes de seguridad. En cada unidad se movilizará un agente de la TNC, un agente del ejército y un agente del CAN. Eso ha dado muchos resultados acá en Antiguo Bucatán y esas son las cosas que queremos aprender. Cosas positivas, cosas que el pueblo quiera, ¿cómo se llama? Ver que sean positivas. Yo creo que acá necesitamos unir a todas las fuerzas vivas, díganse iglesias, empresas privadas, porque este es un problema que nos corresponde a todos. Tenemos también cámaras, vamos a instalar cámaras en puntos de mayor delincuencial para la identificación y persecución, radios de comunicación, porque acá en San Miguel hay mucha deficiencia. Yo he estado hablando con el comisionado Padilla y me dicen que ellos carecen de muchas herramientas para hacer más efectivo su trabajo. Ernesto nos dice, ¿es posible que me explique de ganar? ¿Tiene usted ya un plan a largo plazo para elevar la calidad de vida de los migueleños? Bueno, yo siempre he dicho que vamos a venir a trabajar por el bienestar de la familia migueleña y de qué manera, pues generando fuentes de empleo. Lo que necesitamos en San Miguel es oportunidades. Queremos ya detener esa inmigración y decirles a los salvadoreños, a los migueleños en especial, de que ya el sueño americano es bien difícil y que en San Miguel podemos construir el sueño migueleño. Luis, ¿es triste ver que la corrupción y el desempleo en San Miguel, qué hace para cambiar realmente eso? Ahí le doy la razón, parece Cuba. Bueno, yo creo que sí, es bien triste ver cómo ver también tanto estudiante, tanto profesional que solo tiene ya el título colgado en la pared de la casa y que lo tiene de lujo pero que no hay empleo. Sinceramente, también es triste ver cómo en El Salvador los trabajos no se consiguen por capacidad, sino que se consiguen por cuello. Nosotros, el 99% creo de los salvadoreños que no fuimos de nuestro país, no fuimos por eso, por falta de oportunidades y hemos estado criticando desde allá de que en nuestro país los empleos no se consiguen por capacidad, sino que por cuello. Hay que hacer familia de don Julano, compadre o amigo para poder conseguir un empleo bueno. Yo estoy hablando con un estudiante que egresó de ingeniería civil y él me contaba de que en su promoción salió con la medalla de honor y que los que vi han pasado, Rafalitos, ahí ya tienen buenos empleos porque son hijos de don Julano y que él siendo el más excelente en la promoción, ya tenía dos años todavía de andar buscando trabajo. Y eso es lamentable. Yo les digo a los señores de la alcaldía municipal de que cuando Arturo Castellón esté en la alcaldía, ahí no se va a trabajar porque sea del partido, se va a trabajar por capacidad. No se va a trabajar porque sea mi familia o porque sea amigo, sino los que tienen capacidad, ahí vamos a seguir trabajando. Yo no quiero llegar a la alcaldía municipal de San Miguel a decirle que se van todos, solo se van a quedar los de arena, de ninguna manera. Nosotros no llegamos a quitar a nadie. Llegamos, al contrario, a crear más oportunidades porque eso es lo que necesitamos en San Miguel, oportunidades de empleo. ¿Usted se ha acercado a los migueleños en el extranjero? ¿Qué le han dicho? Hay muchos fuera. ¿Qué me dice que podemos decirles que usted ofrece? Bueno, sí, hice una gira en marzo del año pasado. Estuvimos en Los Ángeles, en San Francisco, en Montebello. Estuvimos en Nueva York, en New Jersey, Washington, Maryland y Virginia. Y fíjense que una de las cosas que quiero venir a hacer también acá es abrir los espacios, las oportunidades para los salvadoreños que están en el exterior, que sueñan, que lo digo, que soñamos con regresar a nuestro país porque a mí ya se me ha hecho realidad de haber regresado a mi país, estar con mi familia acá gozando de nuestro querido El Salvador porque a veces nos hemos ido de nuestro país sin conocerlo a fondo. Y hay que decir que sinceramente me siento orgulloso pues de ser salvadoreño y de ser migueleño y decirles de que acá en nuestro país pues nos sentimos como que somos reyes. Sinceramente es bien bonito, lamentable pues el problema de la inseguridad, del desempleo, pero que a eso venimos a trabajar y que es algo que no es muy fácil, pero que no es imposible, que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Ofelia nos dice, a usted lo identificamos como el candidato del octavo sector. ¿Cómo ha pensado unificar y ser el candidato de todos los sectores? Pues gracias por la pregunta Ofelia, pues sí, soy representante del octavo sector. El octavo sector, déjenme decirles, para los que no saben, El Salvador se divide en siete sectores. Sector profesional, sector juventud, sector obrero, sector campesino, bueno, todos los sectores. Y nosotros en el octavo sector somos los salvadoreños que vivimos fuera de El Salvador. Los salvadoreños que creemos y defendemos la democracia y la libertad. Venimos representando esto y gracias a Dios el partido nos dio la oportunidad de participar por primera vez en política acá en El Salvador. Yo pues me siento orgulloso y humildemente pues representando ese sector de los salvadoreños que estamos fuera y que queremos venir aquí a darle el significado verdadero a la palabra política que es servir. Rolando nos dice, definitivo, me gusta cómo habla y cómo aborda los problemas. Mi pregunta es, ¿cómo hará para elevar el nivel educacional en San Miguel? Más centros, mejor calidad, etc. De hecho, Rolando ya empezamos a aportar desde hace varios años mucho a la educación. Yo siempre he dicho que los países latinoamericanos pues no le apuestan a la educación. ¿Por qué razón? Porque de esa manera pues mantienen al pueblo más dominado. Ustedes saben que los países desarrollados pues ellos, los gobiernos le aportan mucho a la educación. Lamentablemente pues acá en nuestro país es otro de los problemas que tenemos. Yo pues con mi fundación ya son siete centros de cómputos los que hemos puesto en El Salvador. Tenemos tres laboratorios de ciencias que hace cuatro meses inauguramos el último. Tenemos muchísimas cosas que hemos hecho acá, pero sinceramente pues es lamentable tanto el trabajo que hay que hacer y que vamos a seguir construyendo desde la alcaldía de San Miguel y va a ser más fácil porque de esa manera pues vamos a poder traer todas esas ayudas que lleguen a ser los salvadoreños en cualquier parte del mundo para nuestro querido El Salvador, especialmente para San Miguel. Rolando nos dice, definitivo, me gusta cómo habla y cómo aborda los problemas. Esta es la misma pregunta, ¿verdad? Bueno, tenemos más preguntas. Bueno, decirles que ha sido un gusto haber estado hablando con ustedes, estando conversando con ustedes. Le pido el apoyo a todos los salvadoreños, especialmente a los migueleños, a que pasen la nota, que pasen la voz, que les digan que voten por Arturo Castellón, que voten por Arena acá en San Miguel, que venimos comprometidos con el pueblo, no venimos comprometidos con un partido, que Arena es el único partido que nos abrió los espacios a los salvadoreños, que creemos y defendemos las libertades y la democracia y que queremos trabajar. Y siempre he dicho que en el exterior pues hay mucha gente que tiene mucha capacidad y lo mejor, que tiene mucho corazón. Que queremos ayudar a nuestra gente, que queremos hacer mucho por El Salvador y que queremos hacer esas alianzas con todos los salvadoreños valientes que se quedaron aquí en El Salvador defendiendo a nuestra patria y que no lo dejamos caer unos desde afuera y otros desde adentro, pero que sí queremos un mejor El Salvador. Y estos son los sitios que podrán ver la grabación, arena.org.sb, en Facebook Arena Oficial, Twitter Arena, arroba Arena Oficial y los sitios míos son arturocastellón.com y en Facebook Arturo Castellón. Yo les agradezco sinceramente y voy a estar a la disposición en San Miguel para los salvadoreños y migueleños que viven fuera del exterior o los que viven acá en El Salvador. Sabemos que hay muchos migueleños fuera de San Miguel que viven en la capital o en cualquier departamento de El Salvador. Me siento muy orgulloso de haber estado compartiendo estos minutos con ustedes, agradecerles y que estamos ahí a la disposición. Este sábado tenemos un evento, pues es la gran apertura de campaña de alcaldes en San Miguel. Lo estaremos haciendo en Metro Centro, están todos invitados. Tendremos música en vivo a los cocodrilos, tendremos la presencia del Dr. Quijano, tendremos la presencia de Ana Vilma de Escobar y parte de gente del Cohena. Ahí estaremos un rato compartiendo una fiesta de nacionalistas, de patriotas, que queremos el bienestar por los migueleños. Así es que les digo de que me siento muy contento, feliz de haber estado compartiendo con ustedes estos minutos. Que Dios me los bendiga y aquí estamos presentes por la patria. Gracias. 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 Gracias.